Hola, soy Noelia Sabarea, bailadora y profesora de flamenco de Algeciras y os invito a que vengáis a ver los partidos de fútbol para sentirnos apoyados por nuestro pueblo, que es lo mejor que nos puede pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Moto! ¡Abre banda! ¡Moto! ¡Pégate a la banda! ¡Pégate a la banda! ¡Va, va! ¡Raúl! 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 ¡Eso es! ¡Moto! ¡Ga de cara! ¡Moto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Señores! ¡Un poquito más! ¡Va! ¡Va! ¡Caída moja! ¡Caída moja! ¡Mico! 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 ¡Caída moja, tío! ¡Porque nos tiramos, nos sacamos a la banda! ¡Porque la perdemos aquí! ¡Que nos ponemos de golpe! ¡Va! ¡Caída! ¡Mico! ¡Moto! 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 ¡Mico! 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 ¿Qué es lo que viene ahí? ¡Ah, ostia! ¡Moto! ¡Moto! Ni un saque más al centro a la banda ¡Caída banda! ¡Ni uno más! ¡Adelante! ¡Llega! ¡Va! ¡Llega! ¡Llega! ¡Tira! ¡Tira Raúl! ¡Tira Raúl! ¡Raúl tira! ¡Señores! ¡Estás solo! ¡Moto! 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 ¡Queda en el lateral! ¡Raúl! ¡Pasa arriba! ¡A la presión arriba! ¡A la presión arriba! ¡Pasa tú! ¡Deja el remoto en el lateral! ¡Mano! ¡Moto! ¡Queda en el lateral! ¡Vale! ¡Vale Raúl tira! ¡Avanta Raúl! ¡Raúl tira! Raúl tira, Raúl tira, pegado, 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 diagonal